Dice, seguimos uno más, dale. Un enganchadito reggaetonero, eh, para que todo el mundo baile este domingo en sus casas. Para Pablo y Emi, de único sonido, eh. Ya está amaneciendo y el sol saliendo y yo amanezco al lado tuyo, bebé. Y yo no recuerdo lo que sucedió ayer quisiera saber cuál es un hombre, mujer. Pero que clase de rumba y papa, para que yo cogí anoche, que, que, que no recuerdo lo que sucedió. Para único sonido, eh. Pero que clase de rumba y papa, para que yo cogí anoche, que, que, que no recuerdo lo que sucedió. ¿Cómo dice? Pero que horas son, donde carajo estoy, la paz se repiola, pero no recuerdo qué pasó, estaba re loco. Solo sé qué sucedió y ranchando con los pibes en la quina amaneció. Pero que confusión. Creo que cometí un error, metió otra voz, y si va de color. Y ese sentimiento, creo que tenía un medicamento, de eso que te no quedó, no recuerdo el pavimento. Ni siquiera conozco tu cara, porque amaneciste saltando en su casa. Pero que clase de rumba y papa, para que yo cogí anoche, que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. Y dice así, mira. Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la lata. La gente canta en sus casas, eh. Si te crees muy sabia. Pero vas a caer, te lo digo, mujer. Ea. Sé que acabo de conocerte. Y que muy rápido va a tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate de llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo. Chau, 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 chau. Chau, gente, muchas gracias. Y nos vamos a hacer. Gracias, Wally. Único sonido. ¡Cumbia! ¡Se va! ¡Chau! Gracias.